e hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues hoy aquí vamos a aprender a hacer nuestro propio solado de estaño este que tenemos aquí es uno que es de 5 voltios y bueno después de descubrir que a esto se quita la punta esta vez tenemos aquí y aquí es donde está la resistencia de este desolador de estaño pues decidí yo de comprar más para tener de repuesto y aparte de este solo 2 pues a 5 voltios donde lo podemos enchufar aquí y lo podemos enchufar cualquier power bank oa nuestro portátil o cualquier trasfumador para poder soldar entonces la idea surgió de de comprar estas puntas que tengo que comprar estas puntas ya si le aplicamos un portaje menos o más o menos da igual esto ya se calienta se calienta desde el medio hacia arriba más o menos hasta la punta pues con esto ya tenemos las otras puntas de desolador perfectas para hacer cualquier tipo de proyecto esto me ha costado un euro 70 o un 80 cada una de estas puntas y ahora aquí lo que tratamos de hacer es conseguir una punta de esta que o bien le podemos poner como en este caso un trozo de antena para que se quede se nos quede más larga la punta para soldar en sitios más hondos más largos correctamente o lo podemos dejar así en este modelo yo voy a usar esta más larga ya que tengo que modificar con un torso de antena pero cualquiera puede usar la que quiera la podemos usar así indirectamente yo en este proyecto ahora mismo voy a usar esta que ya le he puesto un pedazo de antena y medio de soldado aquí un poquito no te da un pelico y demás y bueno dicho eso lo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestro almazón o nuestra empuñadura vamos a hacer con un tablet o aglomerado o lo podemos meter en cualquier soporte o algo bueno pues para la batería yo tengo que el paquete formado de batería no son batería de litio son batería de los viejos taladros uno que modificamos aquí en el canal y le quitamos estas pilas que son de 1,2 voltios y lo que vamos a hacer es un paquete para que tengamos unos 5 voltios puesto 1 2 3 4 y entre las 4 más los voltios son casi 6 voltios son 5 voltios de pico 5,5 voltios que tenemos con este paquete esta hay que mirarla muy bien porque muchas están estropeadas entonces yo estas las he cargado y al cabo del mes siguen con la carga o sea que están buenas pues hemos dicho esto partiremos de cortar un trozo de tablet yo en esta ocasión voy a hacer un suelador que sea recargable y lo que quiero es que podamos tenerlo así pues con su punta aquí para poder ensordar en superficie o sitio donde donde queramos sin tener que estar dependiendo de la red eléctrica entonces este sistema tampoco requiere de cargador de controlador de carga simplemente el cargador que hicimos en un vídeo anterior y vamos a recargarlo tenemos que vamos con esto de carga su interruptor y demás y vamos a proceder al montaje de este proyecto así que vamos a usar pegamento de este tipo chino más de chino pegamento rápido para ir pegando las diferentes partes tengo que ya todo cortado todas las partes cortadas aquí y vamos a proceder al montaje todo esto lo cortado para poder hacer he ido midiendo y cada una bueno esto es tonto ya para las medidas y eso porque cada uno lo puede ser como quiera cada uno yo me ha gustado esta forma pues así simplemente se nos va a quedar así claro está que tiene que tener la anchura y la altura para que los que para las pilas el pulsador de funcionar el pulsador de funcionamiento y demás bueno dicho esto vamos a comenzar con lo que sería el montaje de este proyecto bueno vamos a pegar las diferentes partes vamos a montar aquí el ligamento dentro de esta parte de aquí y vamos a ponerlo de esta forma y lo presionaremos aquí hasta que se nos quede pegado bueno vamos a ponerlo de este proyecto y esto es muy bien lo más lechito posible y la escuadra bueno como este regaliento es malísimo no pega entonces vamos a usar silicona caliente para eso hemos puesto la pistola porque esto fíjate que esto ni pega si quiere al dedo está quedado entrando y esta creada más pasada que mi abuela esto no pega nada es pura fasura, es sucia, entonces vamos a pegarlo con el caliente, vamos a ir uniendo las partes, las diferentes partes, esto es como un puzzle, entonces esto se queda aquí un poquito descuadrado, le vamos a poner un poquito aquí con la lima hasta que asiente perfectamente y después llevaremos a su sitio para que se quede lo más parecido, se queda aquí un poquito descuadrado, no importa, eso lo podemos limar un poquito con la lima y ponerlo parecido, ahí vamos viendo la cajita que parece más bien el número uno, ahí, perfecto, no importa que esté descuadrado porque después lo vamos a dar con lija todo para que se quede lo más parecido posible y vamos a terminar lo que sería la punta esta delante, donde le vamos a poner esta piecita y esta de aquí, estas dos piecitas y esta de aquí y vamos a seguir. Bueno pues ahora ya vamos a reforzarlo todas las esquinas, bien, porque ahora al lijarlo puede que se desmonte si no está bien reforzado, entonces le echamos bastante silicona aquí en toda la esquina, porque ahora como os digo lo vamos a lijar y lo vamos a dejar más bien más llanito, más parejito, empezamos a silicona todo esto, todas las partes que tengan uniones, ahí, y también por este lado, y también las uniones que puedan ser peligro de que se pueda romper, al darle con la lija, ahí, y también que al estar aquí en la punta, pues también le vamos a echar bastante silicona, ahí, para evitar que se nos deforme, ahí, bueno pues ya esto, vamos de lado, así que un momento, y vamos a proceder a liarlo, también si, como ya se queda muy harto, pues lo podemos bajar un poquito, ya, dándole lija a todos por parejo, y le vamos de apaguito, todas esquinas, rebordado, todo redondito, y vamos a dejarlo un poquito más curioso, y aquí tendremos nuestro solador, donde aquí irá la pila, por encima el pulsador, perfectamente, y aquí arriba irá donde irá la resistencia, ya también si le quedamos poniendo una bombilla aquí, o algo, pues también se puede poner, así que vamos a redondearlo, bueno pues ya en este paso, ahora, ya le hemos cortado un pedazo, le hemos quitado más o menos, casi medio centímetro, o algo más, y ya hemos dejado la pieza, solamente preparada y lija, aún se le podía dar más lija, para intentar dejarlo un poquito más, más suavecito, antes de pintarlo, bueno, la idea es también hacerle los diferentes agujeros, tanto para el solador, aquí delante, el botón de encendido y el conectado de alimentación, para recargarlo, también aquí le pondríamos un diodo led, y le hemos metido aquí un refuerzo, también con la misma silicona, y esto se ha quedado fuerte, ya hemos cortado, se ha quedado parejito, esto encaja muy bien, y hace que encaja, perfectamente, bueno pues también, si le vamos a montar masilla, para la madera, en fin, esto ya podemos saber mil cosas, que queramos, cada uno que lo haga en casa, yo aquí ya me conformo, este resultado, se ha quedado, se ha quedado perfecto, este resultado, que después, si queremos, le podemos dar con un poquito de masilla, o lija, pintarlo, embalizarlo, como queramos, yo voy a intentar dejarlo así en pegadito, un poco, para poderlo pintar, y luego ya con esto terminado, pues, lo pegaremos así, que se ha quedado perfecto, se ha quedado muy bien, y al cortar, se ha quedado bien, se ha cortado con la sierra, con la rabiada, de un disco, y llevo en el corto en todo, y se ha quedado muy bien, bueno, pues esto sería la idea, donde aquí ya, nos entra, precisamente, la batería, entra justita, la podemos poner aquí lo mas arriba posible, dejándole aquí espacio, para poner el cargador de alimentación, y bueno, la esquina la hemos redondeado, con la rabiada, con el disco de lija, dándole la forma mas redonda, esto también se podría dejar, un poquito mas, antes de, de poderlo, pintar, lo podemos redondear un poquito mas, para que quede mas bonito, antes de pintarlo, bueno, pues, una vez pintado, este pintado, va a ser posicional, si queremos, lo podemos lijar un poquito mas, para esta rajita, con una poquito de masilla, para que quede un poquito mas profesional, y esta raja también de aquí, que ya, una caquita ha terminado, porque ahora, si lo terminamos del todo, ahora, como vamos a hacer agujeros, vamos a hacer perforaciones, vamos a cortar, y demás, pues se podría, otro vez, romper, o escaltillar, no dirá, aquí también tenemos una intervención, que eso con los dos después vamos a poder solucionar, entonces, lo, lo que vamos a hacer ahora, es, vamos a poner aquí, el pulsador este de aquí, en rojo, e interruptor con enclavamiento, bueno, pulsador con enclavamiento, y aquí arriba le pondríamos otro de seguridad, o por aquí abajo, donde no estorbe, que será el que hará encendido, y aquí cuando pulsamos este, ya encenderá, esto va a evitar que, si le damos sin querer a este interruptor, pues que el sistema no funcione, mientras no pulsamos también el otro, o sea que va a tener mas seguridad, ya que si lo tenemos aquí, por ejemplo, podríamos pegar fuego, entonces, también le pondríamos aquí un LED que nos indique que está activado, y cuando pulsamos rojo, ya se va a encender, también su conectado de alimentación, que lo vamos a poner aquí abajo, en un lado, para poderlo recargar, y su batería, claro está, que entra aquí, como podemos ver, entra perfectamente, aquí, entonces lo tenemos que poner aquí el pulsador, para que entre este y este, que para aquí de abajo, y aquí que va el otro pulsador, que ya lo podemos marcar, perfectamente, sabiendo que esto ocupa este espacio, ahí tiene que ir aquí, desde ahí para arriba, y que aquí nos ocupa más o menos por aquí, bueno pues yo ya sé perfectamente el espacio que me ocupa la batería, y que el pulsador tiene que venir aquí arriba, por encima, que será el que va a arrancar el sistema, así que vamos a ir ante aquí este orificio, para poder poner nuestro pulsador de encendido, bueno pues aquí vemos que ya es cómodo darle al botón de encendido y apagado, aquí también le podemos poner un led que nos indique, aquí en esta parte de atrás, que nos indique el led que hemos activado esto y además otro aquí, para poder iluminar y ensordar en parte oscura o en la noche, entonces vamos a poner aquí primeramente el de arriba, y después este de aquí que es de seguridad, bueno pues aquí ya una resistencia de 390 ohmios, para evitar que se nos queme el led a 5 ohmios, y su funda te muestra aquí, y ahora aquí en este lado pues le pondremos otro pesito, y ya podemos hacer el orificio desde el en el punto en que queramos, que sea visual para la vista, así que ya lo podemos poner ahí en su sitio, bueno pues ya ha puesto el interruptor, otro interruptor de seguridad y su led, aquí que nos va a indicar cuando este sistema dispuesto para pulsar este, y este interruptor cuando lo pulsamos vamos a encender la asistencia y también vamos a encender aquí un led blanco que vamos a poner aquí ahora, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí abajo, sobre un lado, vamos a poner nuestro conector de carga, para poder recargar nuestro sistema, así que vamos a poner aquí otro pequeño orificio, vamos a poner aquí, ahí, perfecto, perfecto, y aquí vamos a poner nuestro conector para poder descargar el sistema cuando lo requiera, ahí, perfecto, y su tuerquecita, o directamente lo podremos dejar pegado, pero si le ponemos la tuerca y también le ponemos su pegamento, si con una de estas tenemos fusibles, pues mucho más. Bueno pues ahora ya cogeremos el macho de alimentación, lo enchufaremos y aquí ya tenemos representado el más y el menos, ahora con nuestro comprobador de continuidad que hicimos hace tiempo, aquí en un vídeo, pues yo quiero saber cuál es el más, aquí, pincho aquí, y vemos que es este, y el negativo, pues este de abajo, positivo, y este de aquí es negativo, correcto, pues vamos a poner estos cabecitos, para que sepamos ya cuál es el más y el menos. Bueno pues ya en este punto, sí que podemos pegar ya la batería, ahí, y la ponemos aquí pegajita, ahí, perfecto, ahora ya vamos a pasar por aquí el cabecito, este, que va directamente hacia las pilas, este de aquí va directamente a las pilas, porque es donde vamos a cargar. Esta es la batería, la ventaja que tiene es que no necesitamos de ningún tipo de control, de carga, ya que se cargan a muy baja, a muy bajo amperaje, entonces no necesitan control de carga, esa ventaja que tenemos. También está diseñado para personas que tengan poco conocimiento, o que no puedan conseguir el módulo control de carga, ahí, lo pillamos un poquito, entonces, tenemos ahora el más y el menos, y lo vamos a poner directamente, puesto aquí, con cuidado, de que no roche ningún cable, porque podría pegar un chispazo, ahí, entonces vamos aquí ya a unir el amarillo con el amarillo, desconectado con el de la batería, y este negativo directamente al negativo del desconectado de la batería, de carga, ahí, entonces ya cuando enchufamos aquí el desconectador, el cargador que se llama en otro vídeo, directamente vamos a cargar la batería, ahora desde aquí, vamos a pasar el negativo aquí arriba, a este interruptor que será el interruptor principal, ahí, pues aquí vamos a poner el negativo, por ejemplo, da igual que sea negativo o positivo, ahí, este lo vamos a poner aquí arriba, que será, que hará el corte principal, ahí, y ahora este dispositivo, lo vamos a poner directamente ya a lo que es, el soldado de estaño, que también vamos a ponerlo ahí, y el led, cuando pusiéramos este interruptor, también se deberá encender el led, y cuando pusiéramos este, se va a encender el diodo de este blanco, y también vamos a encender la resistencia, así que vamos a hacerlo, bueno, pues ya ahora en este punto, hemos pasado, el negativo aquí, y de aquí a este, y este ya irá al calentador junto con el positivo, ahora encendemos este, nos está advirtiendo de que ya tenemos ahí activado, que si pusamos este, ya va a empezar a calentar, y aquí cortamos, estoy emocionado, mientras no le demos este, y ya con este, pues vamos a encender la luz, y también el soldador, ahora ya vamos a ver aquí, el orificio en el centro, más o menos, para poder meter nuestro tubito, este de antena que le puse, para que se quedara más largo, para poder trabajar mejor, así no, así se va a quedar muy reducido, y de esta forma, vamos a poder ensordar, en sitios más, más hondos, o más ocultos, entonces vamos a hacer, primeramente, el orificio aquí, y después pegaramos, con su icona caliente, porque esto de aquí, solamente se calienta, desde aquí, hacia arriba, esto de aquí abajo, no tiene calentamiento ninguno, y mucho menos aquí, en el torso de tubo de antena, bueno pues, aquí ahora, en este punto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a romper un poquito, de este material, con cuidado de no picar, el cable, o la funda, desde abajo, ahí, y le pondremos, doblado hacia arriba, y ahora, lo vamos a raspar, con una poquita de liga, y ahí es donde vamos a efectuar, la soldadura, entonces, este de aquí, lo vamos a, a cerrar un poquito, con cuidado, de que no se pique el cable, y aquí arriba, en este punto, porque aquí tiene un blindaje, que va a ser imposible ensordar, pero aquí, ya si tenemos el bronce, que se va a poner ensordar, perfectamente, entonces, antes de nada, vamos a meter por aquí, la antenita, por la cuenta por aquí, ya lo podemos ensordar, perfectamente, entonces, vamos a ponerle el cable, este, que va a ser el que vamos a poner ahí, más o menos lo medimos, por aquí sí, y vamos a coger un estaño que sea bueno, y vamos a ensordar aquí, en el punto este, el estaño, queremos que se adhiere, perfectamente el estaño, y ahora, pues vamos a arrimarlo aquí, ahí, perfecto, ahí, bien pegado, ahora, si queremos, pues ya le podemos poner cinta, o lo que queremos, o lo podemos dejar así, entonces, ya, lo podemos poner por aquí, ahí, lo vamos a pegar, de forma que se nos quede, lo más derechito posible, ahí, perfecto, vamos a pegarlo, bueno, pues lo cogeremos así, hasta que la sí, con una esté, perfectamente seca, y ya la punta se quede, establecida, en el punto correcto, que quedamos, le va a ir tomando punta, o sea, forma de un sordó, y, ahora aquí, lo vamos a hacer aquí, un orificio, para que también, podamos meter un led blanco, que vaya en línea con el sordó, vamos a ir aquí, un orificio, aquí en este lado, porque la parte de abajo, va a ser más complicado, o aquí, en este ángulo, para que podamos, alumbrar, hacia adelante, cuando estemos ensordando, ya quedamos un sordó, muy bien hecho, muy bien construido, perfecto, para cualquier sordadura, yo suelo trabajar mucho, en tractores, y en cacharros, o en sitios, no hay luz, más que todo el coñazo, de ir con cables, para ensordar, y eso, y además, lo que nos hace falta, es un pego, pero claro, no hace falta, entonces, para no ir andando, con sordadores, con cables, tonterías, este sistema, va a venir muy bien, porque simplemente, lo pongo, lo enciendo, y ya está funcionando, en segundo, ya está activado, para fusionar, entonces, vamos a ir aquí, al orificio, y vamos a poner, un diodo blanco, con su resistencia, para que también, cuando encienda, la resistencia, que también, encienda el led, vamos a ver, como se quedaría eso, bueno, porque tenemos, nuestro orificio, hecho, pero antes, le vamos a poner, una resistencia, de unos 100 ohmios, a este diodo blanco, para que, y su cablecito, para que podamos, meterlo, y ya pegando, bueno, entonces, ya aquí, hemos reforzado, toda esta parte de aquí, para que tenga, bastante fuerza, en la punta, de esta de aquí, de abajo, con la caliente, encendemos, se nos alumbra, y aquí ya, vemos que enciende también, el led, y ya comenzaría, esto a calentar, o a ensordar, bien, el alto que pela, en segundo, está esto operativo, para poder ensordar, ahí, vemos que está fundiendo estaño, perfecto, veamos como ya sale el humo, y ya está todo ensordando, perfectamente, vale, pues ya, lo podemos dejar que se enfríe, la silicona, y vamos a seguir, bueno, pues ya que funciona, todo correctamente, lo que vamos a hacer, es que vamos a pegar, esta tapadera, aquí arriba, para, que esto ya se quede cerrado, ya que funciona correctamente, esto está ya, que se calienta bien, se nos ha quedado un sueldo, muy bien, muy bien, y esto lo vamos a pegar aquí, ahora, con un pegamento, como por ejemplo, la silicona, para eso, tiene que estar la silicona, muy, muy caliente, y vamos pegando, bueno, pues esto ya, que está todo ya cerrado, bien pegadito, todo parejito, voy a pintar ahora, con pintura acrílica, para, darle un color, que sea bonito, que le guste, un color, llamativo, que se ha cerrado, todas las impresiones, con silicona, bueno, el que lo quiera mejor, ya que lo haga mejor, aquí queda esta línea, que también, le voy a montar, aquí una poquita de silicona, y emparejarlo, pero creo que esto, con la pintura acrílica, se va a quedar tapado, entonces, no voy a ser llena, y con la pintura acrílica, y le vamos a dar, una manillita, de pintura, de un color, que sea bonito, bueno, yo pintarlo, un color, así, moradito, que se quede bonito, cada uno puede pintar, el color que quiera, eso ya está más caro, que el agua, pero a mi me gusta este color, pues le pinto este color, como si lo pinta en azul, me gusta este color, porque además, va a ser un color, muy llamativo, el cual, voy a poder ver, mi sobrador, si estoy trabajando, en el campo, o en las hierbas, o demás, pues lo voy a ver, perfectamente, va a sobresaltar, sobre las hierbas, y demás, o si está en un taller, pues lo vamos a ver, porque si lo pinto en negro, normalmente, en un taller, la grasa, y demás, es negra, va a ser difícil, o complicado, de identificarlo, de esta forma, lo podremos identificar, perfectamente, así, y si queda un color, perfecto, esta pintura, además, se suele secar, rápidamente, y si queda un color, muy bonito, tengo, de todo tipo, de todos los colores, pero, este que me gusta, vamos a ir, bueno, muchachos, pues esto ya, se ha quedado, muy, muy bonito, como os digo, la idea, es que sea un color, que resarte, si lo ponemos en negro, o en azul, que eso resarte, porque si lo ponemos en negro, y está en negro, pues no se va a ver, bueno, pues le pondremos aquí, una pegatina, de nuestro canal, de estos guanyu, y el sistema, estará súper terminado, y vamos a comenzar, con las pruebas, bueno, pues en esta prueba, vamos a comprobar, estos abogados estaño, los abogados, los abogados, y, vamos a estañar, este cable, que es de un diámetro, bastante grueso, es de un milímetro, y vamos a ver, si lo podemos estañar, vamos a encenderlo, en vista de que, ya tenemos, el peligro, de que si pulsamos aquí, ya se nos enciende el LED, y ya empezamos a, a calentar, vamos a esperar unos segundos, hasta que este soldador, eh, disponible, para comenzar a soldar, vamos a ver, porque esto tardamos un poquito, según el fabricante, ya vemos que está echando humo, o sea que ya está operativo, y ya podemos soldar, vai, perfecto, perfecto vamos a quedar perfectamente soldado nuestro este bueno pues este es más grueso está de un milímetro agua este que es de 0 5 vale y vamos a ver que te lo asombe perfectamente sin ningún problema perfecto bueno pues este cable como os he dicho de un vaso bastante y fíjese que la soladura la recubre perfectamente aún sin encendido y sigo fumando se ha quedado perfecto el sistema y bueno pues ya lo que sería ensordar componentes de todo tipo pues esto el estaño fíjese que lo derrite perfectamente vale y los pocos segundos que tarda desde que lo encendemos hasta que está operativo pues es muy poquito el tiempo que tarda vamos a apagarlo ahí lo apagamos tiene que darle un poquito pintado que le podemos quitar la pintura esa y vamos a una prueba en la oscuridad esto la ventaja que tiene es que lo podemos poner así y está encendido perfectamente y no va a ver ningún peligro de que quememos nada no que si lo hacemos redondo puede rodar esta forma pues hemos conseguido un sordo bastante económico para la mano y donde lo podemos ensordar en diferentes ángulos perfectamente para ensordar luego de recargables y bueno pues se nos ha quedado un estilo muy parecido a este pero que tiene que estar enchufado a una powerbank o a una batería externa y este pues lo podemos llevar campo a donde queramos y podamos guardar infinidad de cosas esto según fabricantes se suele enfría muy rápidamente al igual que también se calienta rápidamente ahí ya se ha enfriado como si está caliente un poquito y vamos a apagar las luces para ver que tal se ve de noche si de verdad alumbra bien o no bueno pues vamos a conectarlo y vamos a ver que tal se vería nuestro sistema apagando los focos para que se vea lo mejor posible vamos a pagar estas luces se vea todo oscuro aquí hemos activado en este momento ya el indicador que tenemos luminoso y vamos a proceder a encender y ahí vemos donde podríamos ensordar fíjense que aquí tenemos la punta y podríamos ensordar perfectamente en plena oscuridad ya que tenemos un diodo led que nos va a indicar en cualquier momento en donde vamos a ensordar vale aquí ya están echando humo porque este sistema tarda segundos en poder estar a punto ahí estamos fundiendo estaño ahí vemos que hume bastante y la ventaja de este tesorado es que se puede recargar fíjense como ya está humeando esto a tope y está operativo en segundo se nos queda muy bien muy bien nuestro tesorado luego la ventaja de esto en la seguridad la seguridad es muy importante porque yo como tengo un bolso donde meto todas mis herramientas y todas mis cosas si yo solamente le pusiese este interruptor o este nada más entonces a cualquier golpe o cualquier movimiento en el sobrador se podría activar y podría quemarme el bolso o incluso prender fuego perfectamente de esta forma sabemos de que tenemos que darle a este interruptor y también para que ya estemos seguros de que está funcionando aquí le podríamos poner un interruptor o un pulsador porque como es rápido yo en esta ocasión le puto un pulsador con encravamiento pero fíjense que se muerda muy bien a mi mano los puedo manipular para asombrar cualquier superficie en cualquier parte perfectamente para cualquier trabajo que queramos hacer en cualquier sitio un solo que está muy muy bien y bueno pues el precio mayormente el precio no importa porque 1.75 vale la punta del sobrador la fusadora vale una miseria pero más que todo es el trabajo que que te da alegría de haberlo terminado y haberlo conseguido muy bien partiendo de 4 tablillas y 4 tonterías bueno pues las baterías que hemos usado son de este tipo de taladros antiguos que están desfasados son taladros que son muy antiguos entonces esta batería lleva dentro de las pelitas las chiquitas que hemos visto y que esperamos de otra utilidad este taladro por ejemplo aunque parezca que es muy bueno esto ya no funciona le podríamos poner con pila alcalina pero en este momento este taladro ya no funciona no así nada este me lo han regalado porque estaba ya roto bueno roto la batería esto puede funcionar con cables perfectamente sin ningún problema además es un taladro con todas las ciudades y tiene muchas cosas pero bueno ya que está fuera de y bueno pues el cargador lo cargamos con este cargador que es lo único que lleva dentro es nada más que un transformador y un puente certificado con un condensador no tiene más historia un transformador chiquito y esta no tiene más historia como si digo esto es un proyecto que está muy muy bien para personas con poco conocimiento en electrónica claro y me dirán mucho juan 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 si no tengo sobrador como hago yo esto vamos así compramos otra punta como ésta no son muy baratas compramos dos y una con la misma pinza de una batería pues podríamos ya ir sobrado esta punta ya es ahora dos pues simplemente ponerle más y menos y llevamos calentando y sobrado en cinco segundos bueno de hecho por aquí la única propósito es crear mi sobrador se ha quedado muy bien muy bien podemos usar miles de materiales yo he usado este porque me ha gustado cualquier color ya cada uno que le ponga la falta que quiera como se digo para mí se ha quedado muy muy bien se ha quedado muy bien aquí podemos recargar se ha quedado perfectamente ya para cargarlo simplemente ponerle aquí su colecto aquí ya le pondremos portaje y está y ya está bueno y la autonomía pues estas pilas suelen durar bastante como se digo ya he tenido en prueba un mes no han pedido carga ninguna que tanto correctamente se ha quedado muy muy bien así que dedito para arriba comparte suscríbete canal comentar y hasta el próximo vídeo hasta luego muchachos suscríbete canal